Un placer, espero que lo sigan disfrutando Así que ahí viene Un aplauso para él Y también para todas las personas que pudieron sacar También a Luis Cerecero Marito Que siempre para la corta de acá Bueno, los dejo con David Fuerte el aplauso Buenas noches, ¿cómo andan de nuevo? Ahora sí, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¡Bien! Así me gusta Bueno, vamos a arrancar como siempre Con el copiel arriba ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos a hacer con esta Pero yo no sabía que tenía ¿Todo bien? ¡Gracias! 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 ¡Acominame! ¡Bravo! Ve ahí arriba. Esa no la esperaban, ¿no? Vamos por allá. Bueno, vamos a seguir cantando ahora. ¿Se mojaron hoy? No. Igual hacía por la lluvia yo nomás. Después, ¿qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Bueno, vamos a cantar una canción que habla de sol después de la tormenta. ¿Qué canción son de los Beatles? Yo le posté. Lo le posté. Lo le posté. It seems like you, it seems, it's been fear Here comes the sun, do-do-do-do Here comes the sun, and I say, it's alright Little darling, face my red darling to dark faces Little darling, it feels like you, it seems, it's been fear Here comes the sun, do-do-do-do Here comes the sun, and I say, it's alright Little darling, face my red darling Sun, 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 here it comes Sun, 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 here it comes Son, 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 here it comes Son, 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 here it comes Son, 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 here it comes ¡Suscríbete al canal! 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 Como era antes Casi nada se modificó Creo que tan solo yo cambié Y volví Yo volví Y me voy a quedar Porque allí Allí es mi lugar Yo volví A lo que ayer dejé Yo volví Entra, me enteré, esa puerta abrí Y dejé la luz entrar primero Todo mi pasado iluminé Y entré Mi retrato en la pared colgado Medio amarillento por el tiempo Parecía cuestionándome Y yo hablé Y yo hablé ¿Dónde fui? Aquí no me pude quedar Porque allí Aquí es mi lugar Yo volví Yo volví A lo que ayer dejé Yo volví Yo volví Yo volví Y paré Cuando vi que dos brazos abiertos Me abrazaron Me abrazaron Me abrazaron como antiguamente Tanto por decir Y me callé Y lloré Yo volví Yo volví Y me voy a quedar Y me voy a quedar Porque allí Aquí es mi lugar Yo volví A lo que ayer dejé Yo volví Yo volví Yo volví Yo volví Y me voy a quedar Y me voy a quedar Porque allí Aquí es mi lugar Yo volví A lo que ayer dejé Yo volví A lo que ayer dejé Me paré de frente al portón Se acercó mi perro Alegremente Yo volví Yo volví Yo volví Vamos con esta Una canción que habla de esos tipos que ya no existen Muchos Pero hay algunos que existen Y uno de esos tipos es el yo David Mieres Por si no saben mi nombre Jajajaja Mira la canción de Ven, ven, ven Ven, ven, ven Que cuentas segundos Si tú te demoras Y que todo el tiempo Él te quiere ver Porque ella no sabe Porque ella no sabe Sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche te llama Para decir que te ama Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo El tipo que firme en él te lleva del brazo Y no deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase Pase lo que pase Te va a proteger El héroe esperado Por toda mujer Ponele Y por ti él encara el peligro Tu mejor amigo Dos puntos, dice Ese tipo soy yo David El tipo que te ama así como eres Que después del amor en su pecho te duermes Te acaricia tu pelo Te habla de amor Te dice otras cosas que te dan calor Y de mañana despierta sonriendo Su mirada diciendo ¿No? 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 Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo ¿Quién es el tipo soy yo? Ese tipo soy yo Yo soy el tipo exacto para ti ¿Quién te hace feliz? ¿Quién te adora? ¿Quién se canta tu llanto siempre que tú lloras? Ese tipo soy yo ¡Ese tipo soy yo! El tipo que siempre te espera sonriendo Que te abre la puerta del carro diciendo Que está apasionado, que es loco por ti Te besa en la bota y vuelve a decir Que has sentido tu falta y reclamas ¿Por qué? Porque te aman Vamos todos juntos Ese tipo soy yo Ese tipo es David ¿Quién eres? Ese tipo soy yo David Soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo David Ese tipo soy yo Muchas gracias Me encanta el tema porque Nadie nunca lo espera Si me tengo que esperar No es tan conocido Pero soy muy muy calentado Ahora vamos a hacer otra bien romántica Que a ustedes les va a gustar mucho Porque se van a acordar de alguien seguramente ¿Y cómo es él? ¿Y no cómo cambia la cosa, no? Segundo a segundo ¿L Emmanuel? ¿En serio? ¿Qué es él? ¿Es el momento que me gusta ¿Todo a dos tres? ¿No? 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 Mirándote a los ojos Una día Que tienes algo nuevo Que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizás para mañana Sea tarde Y sábado mañana Sea tarde Todos juntos Y cómo es él Y en qué lugar Se enamoró de ti De dónde eres Al que te diga El tiempo libre Y preguntaré ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Es la regla de mujer Que se hace tarde Y llévate el paraguas Por si llueve Él te está esperando Para amarte Y yo estaré celoso De perderte Y abrícate Y abrícate Te sienta bien Ese vestido bris Sonríete Que no sospeche que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Y perdóname Si te hago otra pregunta ¿Cómo es él? ¿En qué lugar En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedican tiempo libre? ¿A qué dedican tiempo libre? ¿A qué dedican tiempo libre? Y preguntaré Y preguntaré ¿Qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Es un ladrón Que me ha robado todo Es un ladrón Que me ha robado todo ¿A qué dedican tiempo libre? Es un ladrón ¿Qué ha robado todo Que me ha robado todo No 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 Aunque te abraces a la luna aunque te acuestes con el sol no hay más estrellas que las que dejes brillar tendrá el cielo tu color no estés solo en esta lluvia no te entregues por favor si debes ser fuerte en estos tiempos para resistir la decepción quedará abierto mente y alma yo estoy con vos si te hace falta a quien te trate con amor si no tenés a quien brindar tu corazón si todo vuelve cuando más lo precisas nos veremos otra vez no estés no estés sola en esta lluvia no te entregues no te entregues por favor si debes ser fuerte en estos tiempos para resistir la decepción no te entregues no te entregues no te entregues tu corazón si todo vuelve cuando más lo precisas nos veremos otra vez otra vez muchas gracias vamos a salir un poco de rock and roll ahora vamos a hacer un par de terminas más y terminamos la primera parte así pasan los invitados que faltan y después sigo con mi segunda parte que es un poquito más corta que esta primera vamos con esta que es así a ver quiero ver quiero ver la noche es como un gato me voy callando a sus pies las tierras son un abrigo en mi boca no hay control al menos yo moriré si todo me sale bien lo haré de nuevo otra vez a ver y dice dos quiero ver la noche es como un gato si a mes su cola arde en el risco espero que alguna vez al ver sus ojos me den alguna noche en el hotel al ver sus ojos me den alguna noche en el hotel yo no uso lo que vos tenés yo no quiero hacerte ningún test sigo siendo un gato en la ciudad dame una oportunidad te puse hoy a olla aquí dentro de mi habitación que se fueran mis zapatos y mi foto de graduación en una taní son las cuatro y no puedo dormir salgo a la calle a pelear por mí solo me muevo bien y la noche en la noche me tomo por rehen alguien tira para abajo yo me voy a poder salvar alguien que grita se los muestros alguien que lo va a golpear tira tira para arriba tira si no ves la salida no importa mi amor no importa vos tira 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 para arriba tira no hay horas perdidas no afloques mi amor no afloques vos tira tira guita guita y así no razónas desapareces cuando tenías que estar me echaste a correr lo que hiciste en mí No tienes perdón, y yo sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor Mucho te guarda, ya te guarda, me hiciste sentir Que más tu amor era más, y de esa forma viví No sé más quién soy, no sé más quién soy, de qué te reí Y ahora sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor Oh, sin tu amor No sé más qué hacer, no sé qué decir Cuando tenías que estar, te chance a reír Lo que hiciste en mí, no tienes perdón Y yo sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor Y yo sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor Oh, sin tu amor Oh, sin tu amor ¡Bien! ¡Bien! y el rolmentróleo 3 5 5 6 5 5 5 6 7 8 8 9 9 She knows how to rock and roll She tries to be crazy She gives me alcohol fever She gives me a good boost Este movimiento es una vez siempre vinda Realize, yeah, he Get on my tracks And I sing this night Tingle, ride on a motorbike A tune for me Brace a little teen on you Woo! Yeah! Woo! Woooo! 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 Yeah! Fandas! I've got people Bray night Get it in y 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 Gracias a ti ¡Gracias por ver el video! 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 Nunca haces quechar, en un segundo, que el pequeño amor, mayor del mundo. Como es grande, mi amor, por vosotros. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este amor que tú me has dado, amor que no esperaba, es aquel que yo soñé. Va creciendo como el fuego, la verdad que sea a tu lado, es hermoso dar amor. Y es que tú, amada, amarte, das la vida en un instante, sin pedir ningún favor. Este amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. ¿Qué me importa haber sufrido, si ya tengo lo más bello, dime la felicidad? Amada, amante, amada, amante. Amada, amante, amada, amante. Amada, 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 amada. Y es que tú, amada, amante, das la vida en un instante, sin pedir ningún pavor. Amada, amante. Amada, amada, amante. Amada, amante. ¿Se emocionó? Amada, 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 amante. Amada, amante. Muchas gracias. Me gustó un comento en México. Mi amor es así, que al hacerlo tú y yo, todo es más bonito. Y en él se nos da, todo eso que está, y lo que nos ha escrito. Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar. Un encuentro perfecto, que al tuyo y mi pecho, no es la ropa normal. Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta. Nuestras curvas se hallan, nuestras formas se entallan, en medida perfecta. Este amor de los dos, es locura que cae, es un sueño de paz, bonito amor de paz. Y cuando nos besamos, a la mano olvidamos, la vida allá afuera. Cada parte de ti, tiene forma real, y si estás junto a mí, coincidencia total, recóncavo y convexo. Así es nuestro amor, en el sexo. Este amor de los dos, es locura que cae, es un sueño de paz, bonito por demás. Y cuando nos besamos, a la mano olvidamos, la vida allá afuera. En la un lado. Cada parte de ti, tiene forma real, y si estás junto a mí, coincidencia total, recóncavo y convexo. Así es nuestro amor. Y en el sexo. 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 que quiero tener, y más que una razón para pensar, que todo sigue igual. Campeano, campeonada, llegando hasta donde yo llegué, todo está como estaba, todo está igual de bien. ¡Woo! ¡Hey! 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 Unas chicas me van a atender, en esos momentos que no aguanto más, me pueden conformar. Cambiar no cambió nada, llegando hasta donde yo llegué, todo está como estaba, todo está igual de bien. ¡Woo! Todo está igual de bien, todo está igual de bien. Todo está igual de bien, todo está igual de bien. Todo está igual de bien en la luna Todo está igual de bien en la luna ¡Cuchara, se siente! ¡Vamos con la última! ¡Caminamos así! ¡Como siempre! ¡Caminamos así! ¡Caminamos así! ¡Shως siempre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!